Lo mismo digo, es un placer Que os animéis a suponer conmigo De verdad, que esto no mucha gente Lo sabe, al final hay personas que Son nuevas por aquí, que no me conocen tanto tiempo Pero yo lo hacía mucho con el Blazing Y mucha gente se quejaba de que tenía mala suerte Así que, pues bueno, los nuevos también Tienen que sufrir por aquí Claro, claro, ahí me estás viendo igual tus videos Muchas gracias Daniel Por ese pedazo de primer venido a la familia Pues nada, Kid Te deseo la mejor de las suertes, tú también me has cargado Voy a ponerte por pantalla Aquí nuestro amigo Kid También me ha cargado 6200 gemitas, 26 tiquetardos Así que, vamos allá Imagino que lo mismo, al final Todos venimos con expectativas de por lo menos sacar Que sé, por lo menos un par Yo creo que con un par Todos nos vamos contentos Con el Todoroki Y si encima es el Todoroki, mejor que mejor Eso, eso, eso Bueno, Kid, mucha, mucha suerte, tío Dale caña, ya te digo, lo mismo que le digo a un suizo Tú decides Habla de lo que quieras Sumonea lo que quieras Esquipea lo que quieras Eso es, decisión tuya Top alante Mucha, mucha suerte, bro Vamos al lío Let's go Oye, y últimamente me compartís con muy buena calidad, eh Al principio me acuerdo que había gente que me compartía los subons Y que se veía pocho pocho Ahora se ve bien, eh, gente Ahora se ve bien Te metí tres comerciales de una Pocos han sido Tendrían que haber sido cuatro Ya sabéis, gente, que viendo anuncios apoyáis el canal, de verdad Os pido perdón Sé que son molestos a veces, pero Tened en cuenta eso Que apoyáis el canal Y que si os suscribís no veis anuncios, eh También tened en cuenta eso Para hacer el transferso necesitas player ID Correcto Tu cuenta la vinculas a una Bandai ID Entonces tú te haces Bandai ID Te logueas con esto Y vinculas tu cuenta Y ya está Y ya tienes esa cuenta para siempre No sé si luego se puede desvincular La verdad No lo he intentado Esa, esa tú Venga va A estas alturas Los suizos ya tenían tres URs, eh A los títulos le salieron todas las URs A ver, los tickets Mínimo Hay muchos Había 26 tickets O sea, mínimo un UR tiene que salir de los tickets Mínimo Mínimo Sí, no me enfado Me acabo de comer cuatro Bien comidos, gente Hoy no sale nada Para ni nada No pasa nada No pasa nada A ver Va a salir O no Sí, va a salir Va a salir O no Seamos optimistas, gente Va a salir Bueno, de momento Ni un SR Estamos un poco pochos No lo vamos a negar Llevamos 10 tiradas Ni un solo SR Vale, SR garantizado Está bien SR garantizado Vamos a ver Qué nos enseñan Bueno, SR garantizado Ahí está Oye Hemos cumplido Como si fuese un multi Un poco pocho Pero como si fuese un multi Continuamos Al menos está bonito la carta La verdad es que sí 3500 gemas Sende, bolbacubo rojo Y dos cartas UR Duro Pero bueno Aún se puede conseguir Nico Mucho ánimo Guapo el que me lea Guapo tú Este momento tiene mi suerte Oye, me he pegado Una estampada increíble A ti te salió el tego Y la memoria A ver si Estoy súper contento No que No No quepo en mí De mi felicidad La verdad Estoy contento ahora mismo A ver Supongo que no me puedo quejar Hay gente que ha tirado Lo mismo que yo E incluso más Y no la ha salido Estoy contento Estoy contento Estoy contento Además A mí me suele gustar Ir a por lo que la gente Suele menospreciar En este caso Deku Todo el mundo dice que es el peor Y yo también lo pienso Pero Oye Yo creo que para el PvP Puede ser muy interesante Se bufa mucha speed Puede ser interesante Iremos viendo Obviamente Lo jugaremos Lo jugaremos Pero yo el rol Lo voy preparando Por si acaso No vaya a ser que Pero si tú decís Que si no Si no me sale Ni uno Reroleo nomás Ojo Eso no lo he visto nunca Qué chula Está bonita ¿Tú cuán fan de My Hero is? Es que no llegas No bastante Hace rato Sí La peli no La peli la no has visto aún No Todavía no la veo Nada de nada Está bastante chula Anímate Que ya está por ahí De forma pirata Está bastante chula La verdad Bastante Bastante chula Tengo que darme la Verona Hoy no ha salido nada Dile 26 No ha salido nada La verdad es que estamos Un poco pochitos Estamos bastante Un poco Bastante pochitos Gente 26 tickets Se llevó Toda la suerte Para este momento Nor Suizo ya tenía Tres personajes De la cola Muchas gracias por los foros Tengo calor Te lo prometo Aquí tengo calor Es que me he agobiado O sea Viendo lo que ha pasado antes Me he agobiado mucho Voy a quitarme la sudadera Ya que estoy jodido frío Acaso en las 4 de la mañana A mí me ha hecho daño A mí lo que ha hecho Nor Suizo Me ha hecho daño Mira el último SR Y aquí ya Se tienen que acabar las tonterías O sea Literalmente acabamos de tirar Dos multis y medio Sin nada Aquí tienen que salir cosas Acá duele Si no sale nada Acá duele Que se dejen de tonterías Por favor Ya Acá sale Acá sale ¿Qué le pareció la película De World Hero Mission? Me pareció La mejor película De My Hero Academia Posiblemente La No la La menos espectacular No sé Posiblemente la menos espectacular Pero la mejor película La mejor historia De My Hero Academia ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¡Qué buen esto! También ojalá un UR De Fat Gam Que bueno un montón Debería Pero yo ¿Es bueno ese o no? O más o menos Ese no Ese no lo conozco mucho Es que aún me falta Me falta mucho estudio Me falta mucho mucho estudio aún Venga va Ya tiene que salir el primer UR Tengo la peor suerte del mundo Leal Cinco booties No salió nada A la vuelta A la vuelta Sanford No ha salido mal Que sí Que sí La verdad es que Pinta bastante mal Muy bien Está bonita esta La verdad es que Está pintando bastante mal Está muy mal Está muy mal No va a salir Lo bueno que tenemos Y esto es algo que Lo que tenemos Está un poco feo Pero como me estáis compartiendo pantalla Y no me habéis pasado la cuenta Yo no estoy haciendo nada Yo solo estoy mirando No me podéis echar la culpa a mí Realmente no es culpa mía No puede ser culpa mía ¿Qué personaje mejor para comenzar? Cualquiera de los de la collab ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué baiteo de mierda este! Oh Recalgo la verdad Cualquiera de los de la collab Supongo que sería el mejor Pero obviamente Todoroki Es el mejor personaje del juego Literal eh Mario Totalmente cierto Nada Esa carta que también Me baitea que flipas Porque parece UR Es preciosa O sea No se visten eh No les gustan los trajes Les aprietan Puta la verdad Parece que no ha salido Que sí Algo tiene que salir No puede ser O sea No podemos salir Si absolutamente No puede ser Me niego Es imposible La peor suerte del mundo ¡Ojo! ¿Vamos? Algo Nada ¡No puede ser! Ni nada 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 ¿Cuántas gemas dan por empezar de nuevo? Para dos multis ¡Qué bonita! ¡Qué bonitas son las cartas, tío! Pero no queremos eso No queremos eso Red Roll Red Roll Red Roll El Red Roll está cerca Red Roll Intensifies ¿Qué pasa, Yonki? ¿Cómo estamos? 7000 Todoroki más memoria ¿Qué te salió que hace? Pues yo he tirado Supongo que algo parecido Bueno, yo he tirado 5000, ¿no? 5000 o 6000 Entre 5000 y 6000 Y DQ y memoria O sea que un poquito pocho Si os sale Todoroki y algo más Obviamente Si cumplís con Todoroki Ya tenéis una Habéis tenido una muy buena suerte Obviamente, pues bueno Más allá de eso Como siempre Lo mejor Lo mejor Cuanto más cosas os salgan Hostia, escúchame aquí No, hoy muy mal Cierra el juego Haz algo Porque no es normal esto Lo cierro y volvemos Dale, dale Te escondo Te escondo Te escondo y Y lo vuelves a abrir Porque no es normal No es normal No es normal esto Vale, ya te vuelvo a poner Gente, que Se han puesto los Es que ya ha tocado O sea, no puede ser esto Escúchame Que no ha salido Ni uno Los suizos Dejale algo, macho De verdad Nadie va a sacar nada A partir de los suizos O sea, ha sido tan cabrón De llevárselos todos O cómo va esto Llevo toda la suerte Los suizos 2500 GM ha sido el mate rojo Que ya tenía Y Kirishima azul Sabro Bueno, Kirishima azul Es muy buen pick Kirishima azul Es muy, muy, muy Muy buen pick Dale, dale, dale Dale Ya está La madre Hostia Tenía 10 VR A esta altura En los suizos Nada Ahora el redroll Bakugo, Momo El Todoroki De World Heroes Mission Sí, literalmente Es el mejor equipo azul Que te puedes plantar De Open Y si encima Te sale por ahí Entre medias Un Kirishima De los azules También Dios Sería precioso Pero sí Ese sería el redroll Soñado Aunque realmente Ya te digo Las unidades del inicio Da igual Lo importante Son los otros Lo importante Son los de World Heroes Mission Que por lo visto aquí Pues no lo tienen De todo claro Que sean muy importantes Equipo Me estoy empezando A sentir bastante mal Igual Igual Pero muy mal Increíble Está muy mal Lo tenéis en Wallpaper Engine Es una aplicación de Steam Costa 5 euros Eso sí He gritado mucho Ya me duele la garganta Me voy a morir Me muero Pero escúchame Que se acaban ya las gem Pero podéis meteros En el traje Se van a acabar Y no me va a salir Nada hermano Yo te dije ¿Cuánto te mide? Poco ¿Actualizó el juego? ¿Te imaginas que no actualizó el juego? No tiene los personajes De World Heroes Mission Dentro del juego Por eso no salen Pero no ha salido nada Ni fuego ni nada ¿Pero qué es esto? Ni una UR Nada Ni una Ni una En todo lo que llevamos No ha salido nada No Pero no se viste ¿Cómo llevas tú El redroll Kit? Porque yo creo que ya deberías Estar abriendo otra instancia Ya me lo estoy Ya me lo estoy planteando Ya se está borrando Este buen Hostia puta Tío De nuevo Esto lo digo Ojo Pero no puede ser Esto lo digo Lo digo para todo el mundo Ya no solo para Kit Que tome cuenta Dejamente Digo por si acaso Podéis hacer error Sin ningún tipo de problema Pensad que el juego Lleva dos semanas En estas dos semanas Hemos podido avanzar Pero es más importante Nada Nada Escúchame No ha salido Ni un UR Ni un UR En todo lo que hemos tirado En todo ¿Qué han sido? Con la tontería Pues casi 20 multis ¿No? ¿Cuánto llevamos? No, no, no Van a ser casi 15 multis Está ahí abajo a la izquierda Van a ser casi 15 multis Y ni un UR Va a tener single A ver si sale algo Nada No No se ha visto ¿Cómo son los rates? 2% de UR Pero es que hasta el momento No había visto nada tan pocho ¿Están ellos en el mano? Sí, están ellos SR garantizado en single Cuidado Nada Y SR garantizado en single Muy mala suerte No, ¿verdad? Es muy mala suerte Es posiblemente lo peor que he visto en mi vida Yo igual Literalmente No hay peor Pues tengo a la Nejiro No puedo re-rollear con la Nejiro, ¿no? Sí, 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 puedes re-rollear O sea, a mí esto nos falta el respeto O sea, es que has tirado 16 multis Y no te has salido Escúchame No quiero hacerte sentir mal De verdad te lo prometo O sea, a mí tampoco me gusta remarcar esto Pero es que has tirado 16 multis Y no te ha salido ni un solo UR Por supuesto que tienes que re-rollear Que le den por culo a Nejiro, ¿sabes? Luego ya Tú haz lo que quieras O sea, al final tú haces lo que quieras Te puedes quedar en la cuenta Y puedes seguir sumoneando todo lo que puedas Porque al final, pues eso Las tiradas gratis, etcétera Pero Es que esto no Es que no Es que literal Qué mala Qué mala Y alejala de ti Que esto está muy feo Bueno, un malo Qué mala ¿Te generen esta multis y me salen los tres? Pues, escúchame Aún así estaría feo Si haberme gastado todo Y que no salga nada Aún así estaría feo Pero es que Más feo aún sería que no saliese nada Que vamos por el camino Ya está bien, por favor ¡Uno! No puede ser 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 No, Nejiro es una unidad normal del juego Como todas Excepto estas unidades de World Hero Mission Nejiro es una unidad normal Mal Nada Nada ¿Nada? Nada, nada Literal, eh Que no salga de casa Que lo matan hoy Que lo matan, que lo matan Que no Que le atropelle a algo Que no, que no, que no Nada No puede ser Ni una solo UR No Nada Dios 16 multis Ni un solo UR Bueno, 15 multis Pero que me da igual Que son 15 multis ¡Medio piti! Ni un solo UR Ni un solo UR Bueno Podríamos utilizar a Kit Como ejemplo de Rerroll ¿Vale? Yo soy el Rerroll en persona Rerroll en persona Ahora Kit lo que tendría que hacer es lo siguiente ¿Vale? Mirad esto Es Sales de aquí del juego Vas a tu aplicación Mantienes el click Le das a información Una vez le das a información Vas a almacenamiento Y una vez en almacenamiento Borras datos Y vuelves a empezar E intentas Que la vida sea algo mejor Porque esto Esto de hoy Ha sido muy duro De verdad O sea, te lo prometo Que me siento muy mal Kit, de verdad Te lo prometo Me siento muy mal Demasiado Muy mal O sea, tú sacaste al dego Y a la memoria Yo no saqué nada Nada, nada, nada Y es que no quiero hacer más No quiero meter más dedos en la llaga Es que yo he tirado menos Es que no es normal, tío Es que ni uno, tío Ni uno Joder, lo siento mucho No puedo